Apareció el turco achís a tirar un poco de zaraza como siempre, pero bueno, es simpático de escuchar de vez en cuando y es como un malatón del análisis político, tira algunas verdades mezcladas con zaraza de la buena. Pero bueno, por lo menos no es tan alcahuete y despechado si lo rajan de algún lado por topo, pero bueno, ese es otro tema. Habló de algunas cosas sobre Javier Milley y vamos a ver qué onda. Yo vengo cubriendo todos los domingos, elecciones en las jornadas. No solamente existe, sino que fue el animador de la campaña. Pero a nivel nacional, ¿crees que tiene ese caudal que... Este es un problema de estructura. A mí un gobernador, que no te puedo decir quién es, me dice, por ejemplo, mira, en mi provincia no tiene representantes que valgan, pero él tiene votos y yo se los voy a cuidar. Es decir, Milley es muy importante también porque hoy Milley siente que es hostigado por quien creía su aliada, es decir, Patricia Bulli, porque Patricia Bulli en realidad compite con los votos de Milley. Sí. ¿No es cierto? Y sí que es verdad, Milley, y lo que se le acusa a Milley de que se venden candidaturas, muchachos, por favor, claro que se venden las candidaturas. Bueno, lograr de Milley es otra cosa y sobre todo que el votante, no sé cómo lo vemos, pero yo escucho a los votantes diciendo todo el tiempo, sí, lo voy a votar a Milley, y cuando le haces dos o tres preguntas sobre las propuestas, no están de acuerdo. Porque Milley también generó una gran hazaña que es canalizar la protesta a través del liberalismo. Sí. Y se presenta como si fuera novedoso por un vegestorio ideológico como es el liberalismo, y que me parece que eso lo hizo muy bien, y su apariencia, su discurso, por supuesto que lo mostró animador de la campaña. Mira, Milley colonizó a Macri, Milley colonizó culturalmente a Macri, y te diría más, Macri es el principal sostén de Patricia Bulli. Y corrió a Patricia a la derecha también. A ver, primero que nada, no sé a qué se refiere el turco de vender candidaturas. Puede que se refiera a cambio de guita o a cambio de algo, tal vez las dos se refieran, no sé. Milley obviamente dio cargos a cambio de algo, no sé si por 50 mil dólares, pero recordemos que por ejemplo, Eguía, cuando se llevaban bien, además de abarcarlo en sus recorridas con la suya, Eguía ponía de la suya en la de su partido, para financiar las recorridas de Milley, para traerlo a su gente, todo, ¿no? Aparte de llevarse la bendición para ser candidato gobernador del Peluca, iba a encabezar las listas de diputados en su provincia, ¿no? Pero como no tuvo partido en regla para eso, lo fletaron. No iban a llevar candidatos si seguían con este tipo, si no, no podía tener nada. Es a cambio de algo, obviamente, nada es gratis. Muchos terminan siendo candidatos porque pueden costearse los costos logísticos de su campaña. El tema es algunos impresentables que se filtraron, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en todo caso no son tan malos como el resto de partidos que pasa exactamente lo mismo y hasta peor. Bueno, específicamente cargo por plata, no sé todavía porque no hay pruebas de eso. Vamos a ver cuando termine la feria judicial cómo termina el circo este, ¿no? Se encargará la justicia en todo caso, que bueno, acá no hay justicia, pero se encargará la justicia, qué sé yo. Y el tema de la hazaña de girar el discurso al liberalismo, él solo tiene razón el turco porque hasta la aparición de Milley, las ideas del Peluca eran malas palabras. E imagínense llevar en 2015 por ahí a una candidata vicepresidente como Victoria Villarruel, que lo desaparecido, que no sé qué, ¿no? Dios mío, era sacrilegio. Hasta yo pensaba lo mismo antes de toparme con videos de Javier Milley que primero te hacían reír por lo loco que era, pero después terminabas dándole la razón al loquito, ¿no? No lo generó nadie eso en este país. Y después, lo de la periodista tratando de unos burros, la verdad que tiene que hacer la misma pregunta para el electorado acá, ¿eh? Le llegás una pregunta a un votante cumpa, la verdad que vos te encontrás cumpas, vas a salirse a la calle y son unos sucios, borrachines, o son viejos que no entienden nada, que no, más a cuida a los jubilados, que te dicen, no, yo con la Cristina te comí asado, qué sé yo, todo ese verso, ¿no? O es un burro o se nota a kilómetros que es un borrachín, no sé, así que no joda mucho con el tema del electorado de Milley, que ellos no pueden hablar directamente.